Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy... Se están muriendo en sus sitios. El día de hoy vamos a comer... galletas. Para este juego, los chicos van a hacer individualmente el juego. Y están muleando muchos. Bueno, vamos a hacer parte de... Vamos a empezar de aquí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre es? Marco. ¿Lista para ganar? Sí, pero es que no sé qué vamos. Bueno, las galletitas las vamos a utilizar para ponerte aquí en la frente y vas a hacer muecas hasta comer. Mis barbas me van a perder. Qué pena. Entonces, ¿sientes que vas a perder? Sí, siento que vas a perder. Y de ahí ganan. Qué pena. Bueno, estamos aquí con... ¿Te hiciste gene o te hiciste micro, Shaney? Sí. Bueno, estamos aquí con Vivi, la cual... Las uñas. Vamos a jugar. Vas a ponerte aquí la galletita y vas a comer. ¿Crees que vas a ganar? Ojalá no se me caiga. Ojalá. Listo, muy bien. Estamos aquí con Janet. ¿Lista para ganar? Sí, soy. Estaba comiendo pelo. Hola. Bueno, estamos aquí con el más tramposo de todos. ¿Crees que vas a ganar? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás imprimido? ¿Qué sucede? Cuéntanos. Pensativo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, eso. Y bueno, aquí están destampándose entre esta parejita. Es excitante. Oigan, no me pides el favor. ¿Qué gracia? ¿Y bien cómo te sientes? Ahorita ya me siento bien ya. ¿Crees que vas a ganar? Sí. ¿Sabes en qué vas a concurrir? No. Pero yo soy un ganador desde nacimiento. Claro, claro. Chulla, hola, carajo. Estamos aquí con Jamie. ¿Hay algo en tu historia, Libby? No. ¿Nada? No. ¿Crees que va a ganar? Sí. Siempre gana. Siempre quiero ganar. Ya, muy bien. Estamos aquí con Tami. ¿Cómo estás, Tami? Bien, bien, gracias. Bien. Bien. ¿En eso, ve? ¡Ve a la Kime! ¡Ve a la Kime! ¡Ve a la Kime! No, es chupón. Eso es chupón. Muy alérgica. Es que yo soy así. Bueno, estábamos con Tami. Vamos. ¿Cómo estás, Tami? Con envidia del chupón de la Bibi. ¿Qué? No sé, la verdad. Ve a las torturas. Necesitamos un poquito a poquito las galletas. Para comer tienes que ganárselas. Ya. Bueno, bueno. Voy a hacer todo mi esfuerzo, ¿ya? Está muy bien. Vamos a empezar. Voy a pensar en un color. Y voy a ir preguntando. El primero que diga el color que estoy pensando, empieza. Vamos. Amarillo. Amarillo. Rojo. Violeta. Marrón. Lomo. Morado. Maranja. Verde. Dorado. Fucsia. Plateado. Celeste. 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 No sé. Blanco. Azul. Blue. Rosado. Ya. Está bien. Bueno, vamos a empezar con... A ver, Bibi, ven por acá, por favor. Nadie se acerque a la Bibi. Alza tu carita. Así, parada. Bueno, yo te voy a poner en la frente. ¿Y si se me cae? Ese es el objetivo. Si se te cae, pierde. Con la nariz y el saco mojado. Ya. Ayúdame con el cronómetro, Janne. ¿Lista preparada? Sí. Vamos. A la una, a las dos y a las tres. Haz caritas. Muévete. Una galleta nomás. ¡Los tiempos! Se cayó. ¿Y puede hacerme ahí? No. Se cayó. Era en tu cara. Ya coge, ya coge. Ya, gracias. No te dio. Voy a pensar otra vez un color y voy pasando por cada uno y el que harine le toca. Vamos. Eh, color. Negro. Lomo. Eh, amarillo. Gracias. Este, hijo. Vamos. A la una, a las dos. ¿Qué hago? Tengo que comerme. Ah, sí. Es que se mueven, verás, verás. Se hacen para adelante, verás. Solo cara. Sí. Pero acá. Ay, no me dio. ¡Fuera! A ver, siéntate, a ver si se puede hacer eso. Si no me dio. Al ver que los participantes no pueden, vamos a hacer, si es que nadie gana en esta ronda, vamos a hacer una segunda ronda. Y si no, automáticamente el que pueda comerse en el menos tiempo, gana. Vamos. Voy a pensar otra vez un color y el que me diga le toca. Amarillo. Burgonia. Café. Rojo. Morado. Blanco. Plateado. Dorado. Celeste. Vamos a darle su galletita. Es que yo sí he hecho este juego antes, cuando hacíamos video con el marco y me comí tres. O sea, más tienen que hacer muecas como para que llegue a tu boca y poderte comer. No, 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 no. Voy a pensar en un color y ustedes dicen, no, vamos. Cartinillo. Azul, verde. Rosado. Negro. Rojo. Menta. Celeste. Azul. Morado. Rojo. Marillo. Café. Gracias, Brasil. A la una, a las dos y a las tres. vamos voy a pensar un color y ustedes lo van a adivinar los tres ya vamos rojo rosa morado amarillo, blanco, negro, azul, rojo, celeste, ¿café? verde ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hala, распada! ¡A la 1… a la 2… Sí, las dos chicas súper poderosas, van a decir un color y la que diga … brasa, bueno voy a pensar, ya5 café, amarillo, rojo, blanco, negro, celeste, plateado, rosa, lila, morado, no sé, cardinillo, gris, azul eléctrico, de patito, tomate, violet, ¿qué más hay? Los colores, violet, blanco, café, piedra, papel o tijera, un, dos, tres, vamos, una, dos, tres, Es estilo, es estilo Dale, más sabe, dale, más sabe, más sabe, más sabe Agacha la cabeza, más Si la chiquita a mi no le ponen a grabar la ayuda Si va 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 La haciendo como se le deriva Porque seria Levantado al ojo Levantado al ojo no 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 chile no dale ya no 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 como vimos que nadie de los participantes pudo lograrlo vamos a hacer ay la hasta pobre esta la 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 c no me olvidé de ti perdón Vamos a ver ay se alcanza ay se alcanza ay se alcanza y la a la una a las dos y a las tres en la que está plana si la tamia come gana no le parte la cara puro niña de expresión ah Vamos con la siguiente ronda Vamos del mismo orden, ¿ya? No me digan nada A la una, a las dos y a las tres Dale, dime Dale, dale Esta camarógrafa está de bonitillas Ay, no, lo van a lograr Ay, no, lo van a lograr Ay, no, lo van a lograr Casi, casi A la una, a las dos y a las tres El trípode está muy abajo Álcele Vájale Vájale Ya Ay, no puede Está arrancándose en la barba, no vale Felicidades Felicidades Cuánto harás captura, por favor Vamos, Jamie A la una, a las dos y a las tres ¿Qué? No, no Ay, no, no Ay, no, no Vamos Una, dos, tres Una, dos, tres Mira, sí Vamos A la una, a las dos y a las tres No No Me puse y te voy a ver El cachete no le da Eres el pirata del caliente El cachete no le da El cachete solo Tienes que agirte la bichita mía La cachet, la cachet, la cachet, mía Cáete, cáete Oye, ese ¿Qué pasa? Se le queda ahí Se le queda ahí Monopolio Sí ¿El monopolio eres? No, dale Ay, dale A ver cómo estaba Vamos, a la una, a las dos y a las tres Este ¿Qué dijiste? ¡Ey! Dale, dale 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 Ganó 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 Muchas felicidades a la ganadora ¿Cómo te sientes? Con un segundo, ve Todo bien El premio Es más galletas Bravo Pero no ganaste Con falta, con falta La galleta Ya Bueno, chicas Eso ha sido todo por el video del día de hoy La verdad es que nos divertimos muchísimo Los chicos también se divirtieron mucho Y nos vemos en el siguiente video ¡Despidan! ¡Chao! ¡Chao!